Presidenta, señoría, el 20 de agosto de 2008, una cadena de errores causa una de las peores tragedias de la aviación civil española. Murieron 154 personas, sobrevivieron 18 con secuelas y cientos perdieron parte de sus corazones. Ya nada ha sido igual para ellos desde entonces. Hoy nos acompañan algunos miembros de la Asociación de Afectados del Vuelo JK 5022 y su presidente Pilar Vera. Y en nombre de nuestro Grupo Confederal queríamos y queremos reconocer su labor durante todos estos años. Muchas gracias. ¿Por qué esta comisión de investigación? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué es necesaria? Esta comisión de investigación es necesaria porque han fallado estrepitosamente los mecanismos del Estado. La seguridad operacional es una obligación en la que el Estado español tiene total competencia. Y casi 10 años después no ha cambiado nada en el sistema que impida a día de hoy que se eviten los errores que produjeron esta catástrofe. Que nada haya cambiado supone un serio peligro para los 250 millones de pasajeros que registraron nuestros aeropuertos en el 2017. Y una vulnerabilidad que padecemos, especialmente las personas residentes en los archipiélagos. Como Canaria que soy lo conozco bien y el avión es para nosotras casi el único modo de conectividad con el exterior. Pero también es un serio peligro para la confianza política, social, económica y democrática de las instituciones de nuestro país. El avión accidentado tenía un certificado de aeronavegabilidad que caducaba el 22 de julio del 2008. La empresa, la compañía Spanair, consiguió la prórroga de la licencia sin inspección para un mes más, para el 22 de agosto. Y el 20 se estrelló el avión. La Comisión de Investigación de Accidente e Incidente de Aviación Civil, conocida como la CIA y dependiente del Ministerio de Fomento, elaboró el informe oficial sobre el accidente. En él señala que la revocación del certificado de aeronavegabilidad se presentó con poca antelación, de acuerdo con los procedimientos de aquel momento. Y aún reconociendo esto en el informe de la CIA, no hace ninguna recomendación sobre esta importante cuestión. El Colegio Oficial de Piloto de Aviación Comercial, en su evaluación independiente al informe de la CIA, determinó que era ineficaz, que tenía falta de rigurosidad y que ni siquiera se establecía el por qué falló el sistema de alerta del avión que podía haber evitado el accidente. Pero es más, dos años más tarde del accidente, en el 2010, la OASI, que es una agencia dependiente de las Naciones Unidas... Silencio, por favor. Silencio, señorías. Realizó una auditoría al Sistema de Aviación Civil Española. Detectó 21 puntos negros de seguridad, 21. Y muchos de ellos estaban relacionados con fallos en la certificación, en la supervisión y en la capacitación de los miembros de la CIA. Pues bien, lejos de mejorar este organismo, su presupuesto está estancado desde el 2012. Supuestamente, el informe de la CIA debería haber cumplido su objetivo, que es señalar y corregir las causas. Si se ocultan o no se señalan, como fue en este caso del accidente, es imposible que se puedan corregir. El Estado no ha corregido una sola de las causas que originaron esta estrategia. Ha tenido que ser la Asociación de Afectados el motor de un trabajo ingente dentro y fuera de España para evitarle a las víctimas, pasadas y futuras, el caos en el tratamiento que ellas mismas sufrieron tras el accidente. Ya es hora de que los miembros de la Asociación dejen de hacer nuestro trabajo y seamos nosotras las miembros de esta Cámara quienes recojamos el testigo de avanzar, investigar y esclarecer las causas con rigurosidad. Estamos jugando con la vida de la gente. Al PP, al PSOE y a Ciudadanos les recuerdo que tengan presente que sus compañeros y compañeras de los ayuntamientos, de más de 70 ayuntamientos canarios, de los siete escabildos insulares, del Parlamento Autonómico de Canarias, de la Asamblea de Madrid y de las Cortes de Castilla y León, respaldan la creación de esta comisión en el Congreso de los Diputados. Por tanto, proponemos esta comisión de investigación con la misión de conseguir un sistema aéreo más eficaz, más fiable, más seguro y que sirva para prevenir futuras tragedias. Señorías, por el bien común y por la seguridad aérea de nuestro país. Muchas gracias.